Omar Chaparro hace fuertes revelaciones y dice que en dos ocasiones llegó a pensar incluso en el suicidio. Vean por qué. Sí, no, Marcito, no hagas eso. Hay que perseguir los sueños hasta que se haga en realidad. Este es el mensaje que compartió Omar Chaparro, quien se abrió de capa y espada con la prensa. Habló de lo difícil que ha sido lograr una carrera en la música. Incluso pensó en el retiro debido a las fuertes críticas que ha recibido. Quería tirar la toalla, incluso después de las locuras mías. En febrero, estaba muy triste. No estaban pasando las cosas que yo quería. Sacamos un segundo suicidio y no funcionó igual. Ya sabes, empecé a castigarme con el monólogo interior. Y no pudo contener el llanto al recordar que en momentos difíciles la presidenta de su club de fans fue quien lo motivó a seguir. Si tú renuncias, yo renuncio. Ella estaba viviendo cosas fuertes. Y, perdónme. Hijo, me da mucho coraje que la gente te juzgue sin conocerte. Gracias. Hijo, pero no cantas para ellos. Cantas para mí, cantas para nosotras. Omar también reveló el infierno que vivió tras enfrentar la depresión. Incluso dijo, estuvo al filo del suicidio. O sea, heridas de niño, tropiezos, fracasos, bancarrota, depresión. Te llega la depresión y cuando uno está deprimido, genera químicos en tu cuerpo y luego te empiezas a volver adicto a esos químicos. Y entonces, sin darte cuenta, estás siendo adicto a una depresión. Es una enfermedad de voluntad. Eduardo Yáñez compartía que él intentó quitarse la vida cuando pasó por depresión. ¿En algún momento te iba a pasar esto o está muy alejado de tu situación? Dos veces en mi vida me ha pasado por la cabeza. Pero ya no quiero hablar de eso porque ya estamos muy negativos. Esto es hoy y yo soy Esmeralda Mendoza. Wow, ándale. Que dos veces lo pensó, la verdad, qué mal. Y cómo tenemos una percepción distinta, ¿no? Por afuera lo verías como que le va a todo dar, súper exitoso haciendo esto, el otro, y por todos lados le va bien. Y mira, no sabes cómo por dentro está todo al revés, ¿no? Total. Y Omar, todo lo que visualiza, lo aterriza, lo hace realidad y lo hace un éxito. ¿Estás de acuerdo que así lo vemos? Sí, claro. Y así lo percibimos los demás. Y lo importante que es tratarse a tiempo también. Porque la depresión se va... Y esa enfermedad silenciosa, exacto. Lo que decía, el que no te vas dando cuenta en qué momento llegaste ahí a ese punto. Además, no es que no esté lleno de bendiciones, ¿no? Pero simplemente hay momentos en donde quizás no las ves. Exacto. O sea, tienes a tus hijos que son hermosos, tienes a su esposa, su mojarrita, su familia, chamba. Te gana el lado oscuro. Sí, sí. Oye, como la hoja, el puntito en la hoja, ¿no? Vemos el punto y decimos, ese mendigo punto es el que no... Y tienes toda la hoja completa libre para hacer lo que quieras y eso es lo que no ves. Cuéntanos, por favor, hablando de la hoja...